Esta es la historia de un par de diseñadoras tuxtlecas, amantes del crochet, que emprendieron una marca de diseños originales y que actualmente es reconocida por la versatilidad de sus productos y sus diseños. Nosotros iniciamos esta marca de la nada, porque no hubo un plan, no hubo un proyecto que digamos esto lo voy a hacer, no hubo ese proyecto, no hubo ese plan para hacer esta marca, salió así de comentarios de una amiga de mi hija, que me pidió uno, yo se lo hice, le gustó, hágame otro, bueno está bien le hago otro. Yo tenía un trabajo formal, un trabajo de 8 horas, 10 horas, me iba yo a trabajar, regresaba en la tarde para descansar, me ponía yo a tejer, porque es también una terapia de descanso, de estrés. Y el hecho de tener que buscar un trabajo en una oficina y convivir con más personas es algo que me da muchísima preocupación y este trabajo me ha hecho poder estar en mi casa, trabajar y aparte como lograr que de pronto mujeres nos hablen y nos digan no, es que yo no estoy muy segura de mi cuerpo, pero con tus prendas haces que yo me sienta mejor. A partir del diseño de varias prendas han logrado empoderar a varias chicas. Marcrochet es el nombre que decidieron ponerle a este emprendimiento que empezaron en febrero de 2017. Empezamos con la del nombre, ¿cómo le ponemos? No, que crochet, o sea crochet hay mucho, hay muchas marcas de crochet, pero ¿cómo le ponemos? Ya empezamos, no pues, que mi papá se llamaba Máximo y decía Max Crochet, no, 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 no sé. Y ya así empezamos y ya quedó en Marcrochet porque yo me llamo Mari y crochet, o sea, Marcrochet. Entonces ya quedó así. El ver que con nuestras prendas las mujeres se sientan seguras, haber creado una marca inclusiva, que para todo tipo de cuerpo, o sea, si tú eres una talla 3XL, te vamos a hacer algo para ti, si eres una talla X, X, chica, también te la vamos a hacer. Entonces el haber logrado hacer una marca inclusiva, una marca que pueda usar todo el mundo, hombres, mujeres, no binarios, es algo que la verdad me da mucho orgullo haberlo logrado. Aún con la premura del emprendimiento, decidieron dejar a un lado sus actividades que realizaban con normalidad para enfocarse de lleno en este trabajo, con el que han logrado y llegado a lugares que jamás se habían imaginado, ya que han realizado envíos nacionales e internacionales. Hasta una vez le dije, ya no voy a trabajar. Y ella me dijo, no mami, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a vivir de esto que hacemos. Y si no sale y si no nos alcanza, pues vamos a trabajar más, hija, vamos a trabajar más. Pero pues también hay que arriesgarse, porque si no nos arriesgamos y si yo sigo trabajando y tú aquí no, mejor vamos a arriesgarnos a dejar el trabajo, voy a dejar el trabajo. Bueno, está bien, ya dejé de trabajar y empecé, ya me metí de lleno a esto. Y pues gracias a Dios, desde entonces no nos han hecho falta pedidos. Pero el que mis prendas estén, por ejemplo, en España, en Argentina, en Uruguay, es algo increíble, porque tal vez yo no sueño con llegar, pero una parte de mí, una parte de mi mamá, ya está en otros lados del mundo, lados en los que nunca hubiera imaginado estar, y eso la verdad es que también es muy emocionante, muy satisfactorio. Este emprendimiento Tuxleco empezó diseñando la prenda conocida como bralete. Actualmente, realizan todo tipo de prendas y diseños. Vimos que había como una área de oportunidad muy grande, porque literalmente se puede hacer todo, entonces tenemos aretes, tenemos bolsas, tenemos bandanas, sombreros, también tenemos ropa para bebé, bolsas, bolsas para celular, hacemos playeras, entonces, verdaderamente si tú dices, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto de crochet, lo vamos a hacer también. Todos los días hacemos nuevos diseños, porque pues yo soy la diseñadora. Yo le doy muchas gracias a Dios por este trabajo, la verdad, y le agradezco a Dios que me lo haya dado, y que me dé la oportunidad de llegar a tantas gentes, porque cuando una mujer me manda la foto de un bralete que se pone, ay, yo me siento emocionada. Yo a mí me da, es más hasta lloro cuando me lo mandan, porque me siento muy más cuando me dicen, es que me gustó mucho, es que está muy bonito, es que me quedó muy bien, es que cómo le hace para que me quede, porque yo no veo a las personas, a mí me mandan su talla y yo se lo hago, ¿no? Y cuando me mandan esas fotos y me dicen, es que me quedó muy bonito, es cómo le hizo, y eso para mí es una gran satisfacción. Para Ayurta Chiapas, Erick Chandormí.